Y luego ya vi que se había movido un carro, me moví de ahí a la pura recepción de los departamentos que está ahí. Igual lo mismo le dije, oiga nomás, pero dos personas y me van. Entonces yo le encuentro, me vieron los del valet parking, me vieron la seguridad de la plaza. Y luego después me ven los del edificio que está ahí enfrente. Y en cuanto se suben, pues yo ya me voy al aeropuerto porque aquí cierran las 7. Entonces yo tenía que llegar. Y yo creo que no hicimos más de 20, 25 minutos. Llegando al aeropuerto, ya me habla la familia, pues asustados. Y oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Pues aquí me está hablando, yo no sabía ni de qué me estaban hablando. Le dije, ¿es que están diciendo? No, ya me han dado un video. Y me mencionan al último. Creo yo que digo, bueno, me vieron ahí los de seguridad, los del valet, los de la plaza. Y me retiré y a lo mejor, pues en ese momento pasó. Pero bendito Dios, yo ni siquiera un ruido escuché en dos notos. Es muy normal. Es pequeño, Jaca, que como grabaron tantos videos y te vieron, fue bien fácil para ellos mencionar. No, pero en realidad en todos los videos, incluso me han mandado videos y todo, ni siquiera, o sea, todo está grabado en el momento de la acción, en todos esos momentos. Pero no se me tocó y bendito Dios, yo digo, gracias a Dios, no existe de mi parte tampoco una intranquilidad, este, por seguridad de un servidor o algo. O sea, este, no, si no, pues ya estuvieron pensando con la cosa, ¿verdad? Y ya como usted ve los videos, pues se ve lógico, muy claro que si iban, o sea, aplicó algo fuerte, porque no fue algo sencillo lo que se ve en los videos. Claro, ¿entendés por tu vida? De todas maneras. Es lo que le digo, bendito Dios, no, viejo, como veo las cosas y como sucedieron las cosas, el no estar yo ahí, o sea, tocó la casualidad que se puede dar todo el mundo y hasta le digo, hasta bajé el vidrio para decirle, a ver, viejo, aquí un poco me decía, y estas, viejo, ándale, pues. Pero, entonces, no, no hay, no hay siquiera la duda, oye, si irían por mí o alguien les diría que fueron por yo o algo, o sea, no, no existe ese, ese, ese temor o esa duda siquiera, no cabe. Pero qué peligroso es que a alguien se le ocurra decir tu nombre, porque yo creo que ahí entra un poquito la cuestión de la responsabilidad de lo que realmente se pueda hablar, decir o no. Y eso lo he comentado siempre, no quisiera mencionar, pero desde mis señalamientos, cuando mucha gente se aseguraba y decía, y que sí es, y que se haga una fuerza, y entonces son, creo que antes de poder comentar algo, ver la magnitud de, a dónde pueden llegar las cosas, oye, imagínense, bendito Dios, yo estaba en el filtro de seguridad todavía para pasar al aeropuerto, y contesté, pues le contesté a mi señora, le contesté a mi mamá, le contesté a todos ellos, hubiera, hubiera estado volando y hubiera estado incomunicado más de una hora, se imagina lo de la preocupación y lo que hubiera sentido en mis familiares, oye, digo, bendito Dios, todos los tiempos y los, todos los planes de Dios son perfectos. Tu familia. Me dio oportunidad de, de mi señora fuera más preocupada, yo sí me hablo y me hubiera preocupado. De ahí yo me dediqué a hablarle a mi hermano, a mi mamá, a toda la abuela, y dije, ¿qué está pasando? Bueno, Ricardo fue el que le dije, oye, güey, ¿dónde andas? Dije, o sea, no, 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 que no haya andado Ricardo ahí, digo, ¿dónde andas? Digo, ¿dónde andas? Digo, aquí con los chiquillos, los chiquillos en la casa. Digo, ah, qué bueno, vamos a ir de este chisme para que no, 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 no pueda, nada, yo acá tenía el aeropuerto, yo todo bien. Y luego ya le hablé a mi mamá, y le hablé a mi papá, a toda la abuela, y le dije, ¿todo bien? Y pues ya nomás digan eso, hicimos el video en ese momento para desmentir, porque estaba corriendo rapidísimo, el teléfono estaba loco en un ratito, y empezó, clink, 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 suena el mensaje, ese llamado. Y este, pues, digo, un saludote y de verdad gracias a toda esa gente que, que se preocupó por un servidor que nos echó la llamada, el mensaje.